¿Qué pasó a la casa? No lo diamos La suerte es lo que decía Ahorita te lo limpiamos Mi hermano ¡Familia! ¡Bienvenidos! ¡Al reto del lunes! ¡Yeah! Hoy les traemos El Crazy ¡Poder! ¡Challenge! ¡Sí! Como pueden ver aquí en la parte de arriba Tenemos unos globos Muy suculentos Llenos de cosas Sorpresas Que nos estarán tocando A cada uno de nosotros Prácticamente Vamos a tirar la ruleta Y pues El número que nos toque Es el número que vamos a ponchar Sí Y nos vamos a Mojar O empadurnar O empolvar O de lo que sea Sí Primero va a comenzar Daddy A ver Daddy Gira la ruleta Y vamos a ver Que le toca Vamos a ver El número 2 Ok Ahora sigue Kiarita Kiarita gírales Número 5 5 Muy bien Hola mamá Acuérdense 2 5 5 5 Otra vez No, no puede No puede Otra vez Otra vez 3 3 2, 5 y 3 Ok Entonces lo que vamos a hacer ahorita es que nos vamos a parar y nos vamos a poner debajo del volumen que cada uno nos tocó Ya cada uno está sentado en sus respectivos globos Sí Lo que vamos a hacer es que cualquiera de estos tiene una cosa que es harina Y al final al que le haya salido la harina ese va a ser el perdedor y va a tener que escoger entre uno de estos De las orillas De las orillas porque pues siempre tiene que haber un perdedor Sí Vamos A poncharlos Es el turno de Kiarita 1, 2, 3 Oh Ya salió caramelo Está bueno? Está bueno Bueno, es mi turno de mamá Ese es mi turno Que da buen honor, Daddy 1, 4, 3 Ay, ¿qué pasó con este? Se movió Eso me ha gustado ¡No! ¡Eso! ¡Porque perdonaba ella! Ustedes digan, yo creí que a ella le cayó más la vida ¡Ahhh! ¡Número 2! ¡1, 2, 3! ¡Va a Nari! ¡Número 4! ¡Número 4! ¡Número 4! Ok, ok ¡Mi turno! ¡Sí! ¡A Nari le tocó el número 1! ¡Sí! ¡A Nari le tocó el número 4! ¡A Kiarita! ¡Vamos a ver qué le tocó a Kiarita! ¡Girale mamita! En lo que Kiarita se come el caramelo ¡Número 5! ¡Dale otra vez mi amor! ¡Número 6! ¡Yeah! ¡Vamos a ver nuestros respectivos globos! ¡Vamos a cambiarnos de lugares! ¡Ok! ¡Y ya estamos cada quien en nuestros respectivos lugares! ¡Sí! ¡Entonces empezamos con mamá! ¡Con el número 1! ¡Dari! ¡Una! ¡Dari! ¡Una! ¡Dos! ¡Tres! ¡Ya! 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 ¡Dari! ¡Ponte el olor en la cabeza! ¡Porque hace rato me chillio! ¡Ja ja 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 ja! ¡Ya! ¡Métete bien! ¡Una! ¡Dos! ¡Tres! ¡Ay! ¡Tres! ¡Ay! 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 ¿Qué es esto? ¡Sí! ¡Ja ja ja ja! ¿Qué me salió? ¡Ay! ¡Ay! ¿Qué es esto? ¡Ay! ¡Pintura! ¡Ja ja 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 ja! ¡Es pintura! ¡Ja ja ja ja! ¡Ja ja ja ja! ¡Ya le salió a un juego de arandanos! ¡Ya le salió a un juego de arándanos! ¡Ja ja 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 ja! Creo que este juego se los pasó mucho mucho extremo. ja 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 ja! Ya la casa explotó. Literal Hijo de la mañana Bueno, ya nomás quedan los globos Parece que yo perdí Y me toca Escoger Entonces Ahorita vamos a acercar los globitos Como ustedes saben Siempre hay Un perdedor Y siempre le toca perder ¿A quién? A Dari Bueno, ahí los tengo los dos abajo Entonces Dari Te vamos a dar la oportunidad de escoger Entre izquierda O derecha Ahorita vamos a bañar Ahorita vamos a bañar, vamos a bañar la casa Porque no lo pensamos muy bien Y creo que se nos pasó la extremidad Pero no importa, lo que importa es que Nos estamos divirtiendo Y me toca, el último ¡Mamilla! ¡Me mojé! Se mojó mi Kiarita Y me tocó al lado derecho Derecho Entonces, no, 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 no Déjame acomodarlo Kiarita Retírate mi amor Vente mi amor Hace para acá ¿Tú le quieres ponchar el globo a Dari? No 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 A ver Dari Ya estoy, listo En sus marcas ¿Listos? ¿Listos? ¿Dari? Ay, ay, ahora sí está pasante Está lleno de brillo De arroz De pintura De azúcar De azúcar Familia Esperamos que se hayan divertido Al igual que nosotros Sí Y que hagan este reto Con su familia Con sus amigos Con quien ustedes quieran Y si les gustó No olviden Darnos manita arriba Y suscríbanse al canal Si no lo han hecho De abajito Y recuerden que Mi familia Tu familia Conocí de qué año Era mi género de bebé Uno Oh my God Dos Tres Cuatro Mil abajitos ochenta Y Le toca echarse Su primer show